Una poderosa llamarada solar de clase X 4.9, la más grande registrada en lo que va de año y una de las más intensas, si no la que más, del ciclo solar actual que comenzó en 2008 y dura 11 años, fue registrada este martes, 25 de febrero, a las 049 UTC. El Observatorio de Dinámica Solar SDO, de la NASA registró el flash en luz ultravioleta extrema.según informa spacewater.com, aunque este brote es impresionante, sus efectos se tigan por la ubicación del lugar de la explosión, cerca del limbo sureste del Sol, que no está expuesto a la Tierra. De hecho, una brillante eyección de masa coronal, que salió despedida del Sol poco después de la erupción parece que no alcanzará de lleno a nuestro planeta. Las emisiones de radio de las ondas de choque en el borde anterior del ACME indican una velocidad de expansión de cerca de 2000 km por segundo. Si una nube de tan rápido movimiento golpease a la Tierra, las tormentas geomagnéticas resultantes podrían ser graves. Sin embargo, debido a que su trayectoria queda tan lejos de la línea Sol-Tierra, el ACME solo pasaría de refilón, en el peor de los casos. La fuente de la erupción es la conocida mancha solar al 1967, que ahora comienza su tercer viaje a través de la cara del Sol expuesta a la Tierra. Esta región fue productora activa de llamaradas durante sus tránsitos anteriores, y parece que en su tercer periplo será algo diferente.